Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No sirven sus cámaras? ¿O por qué no las encienden? Porque andamos muy greñodas, maestra. Gracias. Gracias. Así, aunque anden greñudos, mañana se peinan y ya saben que deben de venir peinados con el uniforme, no deben de estar acostados ni nada por el estilo. No están acostados, ¿verdad? No. No. Me parece que están acostados, por eso no quieren encender la cámara, ¿verdad? No, andamos haciendo muchos deberes. Sí, cómo no. 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 Bueno. No. No. 40 minutos. A las 12.40 me va a cortar la sesión Zoom por exceso de pago. Entonces, en la sesión pasada nos quedamos por ahí con un cuestionario que iban a contestar, ¿verdad? Sí. ¿Quién está conectado desde su celular? Yo, maestra. Pónganme yo. Yo, maestra. Pónganme en el chat. Todos. Todos. Yo. A ver, pues digan. Es que me dicen yo y ni siquiera tienen la cámara encendida. Yo, Fernanda. Ahí en el chat pónganme. Es que yo todavía no le sé muy bien. Sí, maestra. Yo no sé cómo es este. Ah, yo. Pablo, Viridiana, Daisy, Yuridiana. Una es Yuri y una es Yuridiana. Ok. Tengo nueve personas aquí conectadas y les voy a pasar lista para ver quiénes se conectaron y quiénes no. A ver, vamos a empezar con Juan Pablo. Por ahí ya lo vi. Presente. María Fernanda. Presente. Yuridia. Presente. Omar. Guedis, ¿qué hace por allá? Omar no está, ¿verdad? Yuridiana. Presente. Mariela. Nada. Cecilia. Guadalupe. Marcel. Eduardo. Marta. Susana. Tania. Presente. Antonia, Yuridiana. Presente. Y Daisy, María. Presente. siete personas y conmigo somos ocho participantes. Ok, entonces vamos a empezar. Búscalo aquí. A ver, vamos a ver Excel como se los había comentado en la sesión pasada. ahí en su pantalla pueden estar viendo ya la cuadrícula de Excel. ¿Sí la pueden ver? Sí. Muy bien. Bueno, entonces los que están desde su celular y no tienen una computadora, pues van a trabajar en su libreta. y los que tienen computadora, pues enciéndanla y abran por ahí la hoja de Excel y abran una hoja de Word. Los que están nada más de su celular y no tienen computadora, vamos a trabajar con la pantalla que estamos viendo ahí de Excel. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos esa cuadrícula. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba esta parte de la pantalla y esta parte que les estoy señalando? ¿Cuáles son las filas? Las filas y las columnas. Las filas y las columnas. Muy bien. ¿Y cuáles son las filas? La de los numeritos. ¿Cuáles son las columnas? El uno. El uno. ¿Cuáles son las columnas? El uno son las columnas. Aquí, en esta parte, vamos a colocar que son las columnas. Y las que tienen las letras son las... son las filas. Estamos al revés. Aquí son las columnas. Sí, ahí son las columnas. Y aquí son las filas. Sí, ya se me había confundido. Sí, ya sé. Qué bárbaros. Bueno, voy a borrar eso porque ya se me empalmó ahí. Entonces, en el número uno son las filas, en el número dos son las columnas. ¿Sí? Sí. Aquí, en el número... Número tres, ese intento de tres que estoy señalando ahí. ¿Cómo se llama esa parte? Celda seis. Celda seis. En la celda... ¿La celda qué? ¿Qué seis? No es la G6. Bueno. F9. F7 no. Es F7, muy bien. F7. Ah, sí, sí. Ok. Entonces, ahí solo son algunas partes de la... ¿Cómo se llama? De la parte... de la pantalla principal de Excel. Pero nos falta identificar muchísimas. Muchísimas. Muchísimas más que podemos observar y que es importante que nosotros conozcamos. Por ejemplo, tenemos esta parte de acá. esta parte que estoy señalando que le voy a poner número cuatro a esta parte que tengo aquí que se llama número cinco. Bueno, no se llama así, ¿verdad? Yo las estoy caracterizando así para poder identificarlas. número seis aquí tengo un siete. Uy, tengo muchísimo. Esta parte número ocho. Sí. Tengo otra. Esta ya se la saben porque lo vimos en Word. Le voy a poner el número nueve. toda esta de aquí. Bueno, la bata de archivo la número diez. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más veo por aquí? Pues con esas, con diez partes de la pantalla que conozcamos, pues nos vamos a ir bien. A ver. Sí, tenemos hasta la número tres que era la celda. Esta celda que tenemos aquí señalada. La celda F7. La número cuatro. ¿Cómo se llaman esta parte que tenemos ahí? ¿Tipos de vista? Exactamente. Son los tipos de vista de la hoja de cálculo de Excel. Entonces, ahí en el cuatro tipos de vista. No se les olvide. Número cinco. Es esta barrita que tenemos aquí. y esta barra que tenemos acá abajo. Son estas dos barras. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, Pablo? Sé que todos lo saben. ¿Cuál es? Estas, Pablo, que puedo mover hacia arriba, hacia abajo, horizontal o vertical. ¿Se llaman? No me acuerdo. ¿Qué más, Tom? ¿Cómo? Tom. No. El som es este que está aquí. Estas barras. No son las barras de desplazamiento. Barras de desplazamiento. Eso. Muy bien. Son barras de desplazamiento horizontal. Yo también por ahí andaba. Sí, ¿verdad? Barras de desplazamiento horizontal y vertical. Acá en la parte inferior izquierda tengo el lugar donde van las hojas. Ahí. Puedo yo... Ah, caray. Maestra, no se escucha. No se escucha. ¿Puedo agregar más hojas? No, maestra. Y también les puedo cambiar el nombre, por ejemplo, cuando le doy un clic y le digo cambiar nombre o le puedo poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, puedo agregar todas las que quiera. Acuérdense que un libro puede albergar hasta 255 hojas. Entonces, ahí está el número 6. Número 7, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama ahí esa parte? Número 7. Oh, la 7. La barra. ¿La barra de? La barra de títulos. La barra de fórmulas. Es la barra de título. La número 7. Ah. ¿Qué pasó? Bueno, la barra. Y la barra. Es la barra, pues una barra, ¿verdad? Pues la barra de título. Entonces, no se les olvide. La número 8 es la barra de fórmulas. Esa sí es la barra de fórmulas. Aquí es donde van y las fórmulas. Ahí está. Número 9, ¿cómo se llaman esos botoncitos? Botón de... Son para que los... para quitarse. Botón de minimizar. Botón de maximizar. Botón de cerrado. Muy bien. Son tres botoncitos, ¿verdad? Y juntos se llaman botones de control. Como ya nos dijo Pablo y por ahí no sé quién era Fernanda. No sé quién era. Con eso de que no encienden las cámaras, ¿verdad? Pues no sé quién está hablando y quién no. Este... No se puede. Son barras de... Perdón, botones de control. Botones de control. Y el número 10 que comprende toda esta parte de la pantalla, ¿cómo se llama? Barra de menú. Y actualmente, ¿cómo le decimos? Barra de herramientas. Barra de estado. Barra de estado, barra de herramientas. ¿Quién da más? Botones de... Perdón, no, cinta de opciones. Cinta de opciones. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora, los que van a trabajar en su libreta van a intentar dibujar toda la pantalla. Claro que no con todos los detalles, nada más con los 10 detalles que... ¿qué describimos ahorita? ¿Quiénes están trabajando en la computadora? Yo, Fernanda. Yo, Yuridia. Yo, Yuridia, Fernanda. Mariela y yo, maestra. Mariela y yo, Mariela y Cecilia, son cuatro. Y Tania. ¿Tania está usted con ellas o está sola? Sola. Ok, entonces son cinco, Viridiana seis. Ok. Entonces, los que ya están trabajando en la libreta, empiecen a dibujar la pantalla principal de Excel con los 10 detalles que ya describimos ahorita. y los que van a estar en la computadora van a abrir una hoja de Word. Y la maestra le van a poner como título práctica número uno. le van a poner un título por ahí. Ahí, ¿lo están viendo ahí? Ok. enseguida van a ir a Excel y van a tomar una captura de pantalla de la página principal de Excel. Toman la captura de pantalla, toman la captura de pantalla y van a... ¿cómo se toma captura? Por ahí hay una tecla que dice imprimir pantalla. En la parte superior del teclado. Ah, ya la vi. ¿Ya la vio? Sí. Sí. ¿Dónde? Sí. Bueno, presionan esa tecla y luego van a Word y le ponen Control-V. ¿Sí? Ya pude. Ok. A ver, muéstramelo. Voy, maestra. Ya pude. Pudimos también. Yo también. Sí, a ver, muéstralo. Ya pude. Sí. No sé. Pues, prende la... No sé. Sí, sí, me muéstrame. Pues, yo no veo nada. Ni veo. ¿Dónde están? A ver. A ver, ya. ¿Quién es Galaxy? A ver, espérate. Yo, maestra Fernanda. Ah. Ah, ya vi la pantalla. Sí se ve. Sí se ve. Un poquito, pero sí, sí se ve. A ver, ¿quién más? Nosotros, maestra. Ceci, a ver. no se ve nada. No se ve nada. Sí, maestra. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, maestra. ¿Quién más? Ya. ¿Quién más? Nada, nada, no se ve nada. Nada más se ve el techo. Ah, ya, Yuri ya. Ok, ahí está. Muy bien, entonces, le van a recortar a su pantalla, perdón, a su captura, le van a recortar el excedente que no es de Excel. Por ejemplo, en mi caso, es toda esta parte que tiene aquí y se lo voy a recortar para que me quede bonito. Entonces, usen el botón que dice, cuando le dan un clic, arriba, se activa un menú que dice formato de imagen, ahí le van a dar un clic y donde dice recortar, le dan otro clic hasta que se les ponen así los bordes un poquito más negros. Voy a arrastrar hasta donde... ¿Dónde le ponemos, maestra? ¿En qué parte se quedó? En el principio. Ok. ¿Le dan un clic a la imagen? Ajá. Le dan un clic a la imagen. En la parte superior se activa un menú que dice formato de la imagen. Sí, le dan un clic formato de la imagen y luego hay un botón que dice recortar. ¿Ya lo vio? A ver... Hay un botón que dice recortar en la parte superior derecha. Ya, ya la vi, maestra. Ya, ahora sí, tú le dan clic y se activan esos bordes negritos y va a recortar la parte que no corresponde a la pantalla de Excel. ¿Puedo mover un poquito ya? Ah, esto... Ya lo tiene negrita. Ay, yo por eso decía nada. ¿Ahí? Ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya lo tienen? Creo que sí, maestra. ¿Entienden sus cámaras para verlos? Ya mañana se van a peinar, ¿eh, si no? Ahí va. En el menú disposición o diseño de página, creo que tienen por ahí algunos. le van a cambiar la orientación a la hoja a horizontal. Cambien la orientación de la hoja a horizontal. ¿Ya? ¿Ya? ¿En qué van? Listo, maestra. ¿Listo? Entonces, ahí agrandan su pantallita. Diseño. A ver. Formato. Es que no me acuerdo cuál. Yo no me acuerdo. Creo que era formato. Margenes. Ah, orientación. Horizontal. 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 Yo no quiero pedir. Que sione. Agrandamos la imagen que pegamos, maestra. Sí, la agrandan. Ya, ya pude. ¿Ya está? Sí. Y ahora van a señalar las 10 partes que ya habíamos identificado. Los botones de control, barras de desplazamiento, dónde van las columnas, dónde van las filas, dónde va la barra de título, la barra de fórmula y la cinta de opciones. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podrían señalarlas? Puede ser que inserten un cuadro de texto. En el menú insertar hay una opción que es para agregar texto en un cuadrito. Entonces, si le doy clic ahí, por ejemplo, voy a poner dónde van las columnas. Le voy a cambiar el color porque a mí me gusta mucho que se vea vistoso. Ah, caray, no era ese. Que se vea vistoso. Caray, no era ese. Columnas. Columnas. Entonces, le voy a cambiar el color del texto a rojito. Voy a poner negrito. Y si a mí no me gusta que se vea ese cuadro, a ese cuadro yo le voy a cambiar el color a blanco para que no se vea. y ahí tengo yo el texto que dice columnas. Entonces, ya nada más inserto una flechita y yo pongo dónde van las columnas. Ahí. Lo voy a a seleccionar. Ahí, control C, control V y se me copió otra vez el cuadrito. Y ahí ya nada más le cambio el nombre. Le pongo filas. Igual la flechita la selecciono, le pongo control C que es para copiar, control V que es para pegar. Y ahí voy a señalar yo dónde van las filas. Primero, Columnas. Ahí está. Y así para cada uno y hasta que tengan las diez. Pero ¿en cuál va? ¿en de la que? Pregúntenme si tienen dudas para eso estamos aquí. la E la E escribe columnas primero. Perfecto. ¿no tiene frío? ¿no tiene frío? Sí. Sí. También tengo la mano bien helada. Maestra, yo no puedo mover el cuadro. ¿Por qué? ¿Quién dijo? Yo, Fernanda. Fernanda, ¿por qué no puede? No sé, maestra. Está pasando, Fernanda. En rojo, vea. A ver, es que no, muéstrame cómo, cómo lo tiene. Ay, movemos. Ay, no puedo. Movemos que no se mueve. Ah, ya, miren. Cuando selecciona el cuadrito aparece esa opción opciones de diseño. Usted puede desplegar cuáles son las opciones de diseño y elija la que dice estrecho para que lo pueda manipular a cualquier parte de la pantalla, lo pueda mover de un lado a otro. ¿Sí le aparece esa opción? Sí, maestra, en eso estoy, pero ¿cuál pongo? ¿Cuál es la edad? Hay una que dice cuadrado. Es que no tiene nombre, solo tiene, pues, las... Pásele el mouse por encima y le aparece el nombre. Ah, estrecho, cuadrado. Elija el de cuadrado. Ok. No, maestro, no puedo. No, entonces elija el de estrecho. O delante del texto. Sí, es que con ese lo intenté, pero no lo puedo mover. ¿Cuál le puso? El de... Ajá, delante del texto y el de estrecho, pero no lo puedo mover. delante del texto, estrecho y cuadrado, ¿y no lo puede mover? No, maestra. ¿No lo puede mover? No. No. Bueno, nos quedan diez minutos. Miren, ahí usted, Fernanda, le da un clic y cuando aparecen las cuatro flechitas, cuando el puntero del ratón se convierte en cuatro flechitas, ¿sí observa? Ajá. Le da un clic y no lo suelta y luego lo puede mover a cualquier parte que usted quiera. Inténtelo. Es que como que... Está en 3D y todo. Sí. Yo estoy intentando quitarle. ¿Cuál era la dos filas? ¿Y no? ¿Y la dos filas? Quedan como... Pero ya la quito. ¿Ya hiciste el... ¿Qué choc? No, no pude, maestra. ¿Cuántas lleva? Ninguna. A ver, ¿qué le parece? A ver, voy, maestra. Maestra, nosotros nos quedamos ahí. ¿Y en Cecilia? Ajá. ¿En qué? A ver, acérquele más. Esa es ya la... Esa es ya la captura que pegaron en Word. Sí, sí. Pues síganle. Síganle. Es que no vimos... Dile, es que no... No, ¿qué? Es que nos metimos cuando ya estaba borrando las 10, las 10 cosas que había puesto. Ah. Ok. ¿Ese es diseño de página o qué es? ¿Cuál? Ok, van a identificar dónde van los botones de control. Botones de control. Están acá los botones de control. Ahí están. Con la flechita los estoy señalando dónde están. Control C, control V. Botones de control. Vamos a identificar también la barra de título. ¿Cómo va, Fernanda? No, no puedo, maestra. Sí puede. ¿A dónde se le mueve? Pues para ningún lado. Ah, pues, ¿sabe qué? Si no puede copiar y pegar, puede usted estar insertando uno por uno. Por ejemplo, ¿cuántos ha insertado? ¿Uno nada más? Uno, maestra. ¿Cuál es la opción para copiar y pegar, maestra? Control C, control V. Control C, copiar, ¿verdad? Sí. Sí, creo que sí es esto. ¿Cómo va, Pablo? Mira, ponle fila. Pregunta. ¿Qué hace? ¿Cómo va, Pablo? ¿Tú puede hacer todo? A ver. ¿No? ¿Tú programas de arriba? Sí, pones a regresar. ¿Cómo va, Pablo? Bueno, ya nomás eran tres, pues ya tenías más. En el 6, B. Entre A y C. ¡Ay, no! A ver. Entre el 6 y el. Y la poquita A y B. Pero más difícil. Sí, se puede. Maestra, es que lo que no puedo es... No, es que ya no supe, maestra. ¿En Fernanda o quién? Yo, maestra Fernanda. Ya no supo que... Es que, ¿cómo le hace para...? H y... Para quien la... ¡Ay, no! Es que no puedo. ¿Para qué? Pues es que no me dice. Es que... 11 y 12. No puedo mover el texto porque... O sea, no me permite ponerlo enfrente de la imagen que pegué. No le permite ponerlo enfrente de la imagen que pegó. No, porque al momento de tocar la imagen se pone para ser la chica o así. ¿Y si lo pone delante del texto? ¿Ya le puse maestra y no? En la parte de la M, N, N, I. ¿Y si pone la imagen? ¿La captura detrás del texto? La imagen, toda la imagen completa. ¿Pablo se salió? Yo creo que sí, maestra. Mejor lo saco al internet porque hace rato me desconecté por eso. Bueno, miren. Me va a cortar la llamada en la aplicación. Solamente me da 40 minutos. Entonces, es lo que van a terminar ustedes. Mañana, no más bien. Ahorita que terminen me lo envían. Y mañana vamos a continuar ya con otra cosa. Entonces, termine. ¡Ya pude! Ah, muy bien. ¿Sí terminó, Pablo? Ahí está. Solo son cuatro. ¿Solo son cuatro? ¿Cuántos son? Son diez, acuérdense. Son diez. Creo que ya la tengo una captura. Me la pases, Yuri. Sí, deja nomás. Entonces, ahorita se la mandamos. Ahorita que la terminemos, ¿verdad? Ahorita que la terminen, me la envían. Y nos vemos mañana, igual a las doce. Para continuar con las maravillosas prácticas. ¿Sale? Sí, maestra. Entonces, que pasen muy buenas tardes. Y nos vemos mañana. Igual. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno.